Padre Santo, concedele fe, valor, para seguir, continuar, trabajando en tu obra. Padre Santo, bendito Dios, sabemos que nuestro trabajo en ti, Padre Eterno, no es evalda. Nos vas a dar esa recompensa. Bendito Padre, la corona incorruptible de gloria. Te suplicamos, con el Dios, que bendigas a tu hijo, nuestro hermano bendito, bendito Dios, que lo seas con él, le bendigas con su familia, en la iglesia que atiende, bendito Dios, que unidos siempre trabajemos en tu obra. Bendito Padre, porque en ti hemos puesto nuestra confianza, porque en nuestro Dios todopoderoso, verás de poder y maravillas. Las cosas que para nosotros son imposibles, para ti tú es posible, Padre Eterno. Como lo dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú nos hagas. Padre Eterno, articulamos estas peticiones, bendito Dios, seas con tu hijo, nuestro hermano regino, que tú lo bendigas con el lunes. Imploramos estas peticiones, suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Mi hermano regino, por la autoridad de nuestro Padre Dios, y bajo la adicción del Espíritu Santo, y por medio de esta imposición de manos, yo como ministro de la Iglesia de Dios Israelita, exalto a la jerarquía del diácono, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Con el gozo y eterno Dios en los cielos, en estos momentos, Señor, quiero en tus cielos, tu hijo que ha venido trabajando en la jerarquía de Judas. Hoy, lo has llamado, bendito Dios, para que tú conmigo más dentro de tu ministerio. Así como lo has ayudado, Señor, trabajando en esta jerarquía. Hoy, Señor, te suplico con los dos, Dios, que lo cuidas, lo tegas, le des la humildad, la sangre, la inteligencia, para que te sigas sirviendo como la olvides haciendo hasta estos momentos. Que esta jerarquía desendeñe por medio de tu Espíritu Santo. Tómalo en tus divinas manos, mi hermano, por su remontor. Bendícelo en todo momento, Señor, y dale fortaleza, dale la paciencia, Señor, para que él pueda seguir trabajando en tu palabra divina, para que él pueda enseñar a tu pueblo a conocer tu voluntad, Señor. Tómalo en tus manos, no lo abandones, Señor, con fortaleza y paciencia. Sé que lo guiarás por este camino. Señor Dios, te suplico todos estos favores en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús, que lo muestro. Amén. Amén. Hermano, por la autoridad de nuestro Padre Dios, y bajo la dirección del Espíritu Santo, por medio de la imposición de estas manos, yo como ministro de la Iglesia de Dios de la Reina, exalto a la jerarquía de diácono en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.